¡Bienvenido! 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 Entonces, bueno, hoy nos complace estar inaugurando, aquí en la Concha Acústica de Bellomonte, el tercer Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, Miradas Diversas, de Venezuela. El título, Miradas Diversas, no vino por Osmos, y fue parte de toda una reflexión porque los derechos humanos son de todos. Las películas las vamos a ver gratis. Y en la plataforma Películas de Impacto también es gratis. Y en el Gran Cinemóvil también es gratis.